Un estudio realizado por médicos del Hospital Municipal de Changchuk, China, en China, a 38 hombres hospitalizados con la enfermedad, encontró que 6 de ellos, o el 16%, resultaron positivos para COVID-19 en su semen. Los investigadores apuntaron que aunque los hallazgos eran preliminares y se basaban solo en un pequeño número de hombres infectados, tenían que seguir investigando para saber si la transmisión sexual podría desempeñar un rol en la propagación de la pandemia del coronavirus. El equipo que realizó el estudio afirmó que se necesitan más investigaciones con información detallada sobre la eliminación del virus, el tiempo de supervivencia y la concentración en el semen. Agregaron que si se puede probar que el nuevo coronavirus puede ser transmitido sexualmente, eso podría ser una parte importante de la prevención, especialmente considerando el hecho de que este virus fue detectado en el semen de los pacientes en recuperación. Expertos independientes dijeron que los hallazgos eran interesantes, pero que debían ser vistos con cautela y en el contexto de otros pequeños estudios que no han encontrado el nuevo coronavirus en el semen. Un pequeño estudio anterior de 12 pacientes de COVID-19 en China, en febrero y marzo, encontró que todos ellos dieron negativos en muestras de semen. Uno de los profesores de andrología de una universidad en Gran Bretaña declaró que los estudios no deben considerarse concluyentes, ya que había algunas dificultades técnicas para analizar el semen en busca de virus. Añadió que la presencia del COVID-19 en el esperma no mostraba si es activo y capaz de causar infección. Sin embargo, no debería sorprendernos si el virus que causa el COVID-19 se encuentra en el semen de algunos hombres, ya que eso se ha demostrado con muchos otros virus como el ébola y el zika.